De la decadencia del Poder Judicial no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país, entonces por esos amparos constantes hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto del exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave, no es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que consiguió este amparo, ¿respaldaría usted esta decisión de la Fiscalía? Sí, sí. Es que si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad con la Constitución y las leyes. Ok, presidente. Cambiando de tema rápidamente, ¿qué está pasando con la publicación? No.